Tecnocumbia This is serious music we are dealing with here All is serious music Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le mueves tanto, alto Ese es el ritmo de mi cumbia Que voy a mover la tecnocumbia Que te traigo, te daré, te voy a hacer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies Y ahora que estamos de pie Se repitan todos los pies No me dejes sola Ese es el ritmo de si es para toda la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Pues atacan fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún no estás sentado Tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta jugar De mueves pa' acá 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 De mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnocumbia Cumbia Música Música Miro al rededor y algo es bueno tan Que hay unas personas que no están bailando Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para mí, quiero verte, vas a sudar Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la tecno cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Pues le pesan los zapatos, mucho lo voy a traer Mira María, no se mueve de sucia Es lo que te pasa siempre si comes muchas cocidas Mira José, que nomás estás sentado Si tomo mucha certeza ya va a caminar de lado Mira Rosa, no se quiere levantar Porque traigo todas las pegas, no la baila a mirar Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para mí, quiero verte hasta sudar Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la tecno cumbia Hey! 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 No le mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la Tecnocumbia Tecno cumbia Tecno cumbia Tecno cumbia